Hoy en Teneautos tenemos la edición 2016 de Honda Civic, ya un clásico del mercado y que en esta nueva serie ha modificado su parrilla incorporando este listón más gordo, más robusto en terminación cromada y también algunas modificaciones en la zona inferior del paragolpes. Lo demás es exactamente igual de siempre en este sedán de líneas sobrias pero modernas y muy agradable en términos generales. ¿Cuál es entonces la excusa para traerlo nuevamente a la pantalla de Teneautos? Que ahora el Honda Civic Mercosur, porque recordemos es brasilero, incorpora control de estabilidad ESP de serie en la versión full que se denomina EXS y es la que tenemos a prueba hoy. Y por si no lo sabés, el control de estabilidad es el sistema que detecta si en la marcha del auto puede haber una pérdida de trayectoria, por ejemplo cuando esquivamos un perro, un obstáculo. Este sistema, el ESP mediante los frenos, corrige esas pérdidas de trayectoria y hace del auto un vehículo muchísimo más seguro. Se ve este Civic 2016 a la pista del autódromo, utilizamos una recta y a 100 kilómetros por hora hemos hecho maniobras de slalom, de esquive y también con conos, un slalom hacia los dos lados. Y salimos de la calzada, pisamos la banquina y llamamos violentamente a la dirección para volvernos a meter en el pavimento. Esto es lo que se suele hacer por susto cuando uno se va de la calzada. Bueno, en esas condiciones también el ESP de este Civic es ultra efectivo. Como tuvimos hace no mucho tiempo un Civic acá en TN Autos y era manual, hoy elegimos para subirnos y probarlo uno con caja automática. Caja que es convencional, tiene cinco marchas pero también una opción sport y mando manual o opción de manejo manual mediante levas muy cómodas. Por cierto, no es de las cajas más modernas pero sí permite intervenir a voluntad sobre el manejo de la transmisión. Entre lo negativo, el baúl chico, el tablero dividido en dos alturas con el tacómetro abajo y el velocímetro digital arriba, la falta de faros de xenón, quizá me gustaría una caja más moderna y las prestaciones yo diría son un poco modestas, sobre todo la aceleración con 11 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora con esta caja automática y el conocido motor 1.8 de 140 caballos que transmite la fuerza a las ruedas delanteras. La mecánica de este Civic no ha cambiado. Y el pulgar hacia abajo que le había dado al Civic anterior por no tener ESP lo voy a dar vuelta y sí voy a destacar la presencia del control de estabilidad en este nuevo Civic. Y la seguridad en general porque tiene seis airbags, ganchos Isofix, ABS eficiente con apenitas un poquito más de 40 metros para la frenada de 100 a 0 así que es un auto realmente muy seguro. Y cierro esta mini prueba con un interior cómodo para cinco personas, los consumos son adecuados y destaco también el buen equilibrio de las suspensiones con eje multilink trasero así que se desempeña muy bien en ruta, ahora más seguro y también mantiene un muy buen confort de marcha en la ciudad. Por todo esto y por ser ahora más seguro, el Civic se convierte en este segmento de sedanes medianos en una de las mejores opciones del mercado. A este precio con caja automática y a un poquito menos, fíjate, con caja manual. Así que buena relación precio-producto en un auto que además se sabe es muy confiable y siempre significa una buena inversión.